El Espíritu Burlón Tú me quieres dejar tranquilito Tú me quieres meter Porque tú me quieres hacer sufrir El Espíritu Burlón Tú no puedes conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo El Espíritu Burlón Tú me quieres dejar tranquilito Tú me quieres meter Porque tú me quieres hacer sufrir Oh, Espíritu Burlón Tú no puedes conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo El Espíritu Burlón Ahora reza mi oración Diablo Que yo me voy a reír Diablo Diablo Que tú no puedes conmigo Diablo 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 Ahora reza mi oración Que tú no puedes conmigo Diablo